La garantía y el desarrollo de los derechos humanos se encuentran entre los propósitos principales de todas las sociedades. En ocasiones me he preguntado, ¿en qué consisten realmente los derechos humanos? ¿Cuáles son los parámetros comunes con los que deberían evaluarse en diferentes países, culturas y sociedades? Creo que todos podemos estar de acuerdo en lo siguiente. El valor fundamental de toda sociedad es permitir que cada individuo, cada persona pueda desarrollar una vida digna. En ese sentido, la pobreza es uno de los mayores condicionantes para ese desarrollo y se erige como una barrera que vulnera los derechos humanos. China alcanzó en 2021 un hito histórico al anunciar la erradicación de la pobreza absoluta y la construcción de una sociedad xiao khan o una sociedad modestamente acomodada. ¿Qué significado tiene este concepto? En la última década, cerca de 100 millones de ciudadanos chinos han escapado de la pobreza absoluta, experimentando una constante mejora de su nivel de vida. Una quinta parte de la población global disfruta de los beneficios de una sociedad xiao khan que cuenta con los sistemas educativo, social y de atención médica más grandes del mundo. Al cubrirse las necesidades básicas individuales, los derechos humanos dejan así de ser unas promesas vacías y las personas tienen acceso a una vida mejor y más libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!